Vida penitenciaria, vía callejera, las dos son bandera, a diferencia, que adentro se de una ley distinta, hace otra cosa, a la de afuera, ajá, yao, de piel de en vidas, oh, madre piel de industrias, donde esta, que paso, otra vida que se sumo, Death is killing us, and we stay calm, and no peace this time, interaction, the life is no again, the life is no again, the life is no again, do not rescue me Se pierden billy, parece lo más común, caen muertos con el sonido de un dudum, de atracos y delitos aumentan las tasas, mil victimarios a causa de una plaza ¿A dónde? Dime, ¿a dónde llegará? Si lo que más abunda es el parampampán, el mundo se extingue, por todas partes, si andas en malos pasos, la muerte puede atraparte No te extrañes cuando sientas un plot, plot, el protagonista de esta película es un plot, 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 tienes que estar activo, a todos complot, porque hasta el mismo caregafo te puede causar un shock, plot Así de activarte con vive que ahorita la pista no anda jugando, lo mejor es que hagamos conciencia y pregunto, dime hasta cuándo Es muy fácil decirlo, vivir, 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 de malandreo, hay muchas maneras más relaxes, de vacilante, un lajeo Se pierden vidas, madre, pierden sus crías, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Otra vida que se fue En este time, lo único que asciende es la tasa de mortalidad, así que vengan a darle un vistazo al street, yo sepa bien Cuántos cuerpos descienden por proyectiles y lo más arrecho es que tu mayoría son de 15 a 20 los que nos asesinamos por honor al fucking territorio Pero no obstante si caes preso, te llenarás de odio, ya que nos tiré la cura, el proceso intenso, un cambio de vida se espera Y adentro, uno mismo al dentro, vienen las drogas, traces y metales, pero en un relieve, en modo de fucker, en donde nadie quiere o cree en nadie Y al solo te busco en la falla es para cortarte matrícula con barras de verdad, no te tripes como en algo Mira que la convivencia quinta, de un hilo, luz roja, no te la comas o llevarás plomo Pela con, te pierden vidas, madre, pierden sus crías, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Otra vida que se fumó En la calle está bien dependiente de mi fin, ubícate vivo, te llevo al tren, activo la street, activo la street, estás en Caracas, no había IP Desde la suite, para el gueto, peleando, berriendo, se tiene respeto, quédate quieto, cuida tu tiempo, valor a lo tuyo que es mucho respeto Salen ileso, salen de eso, en los tribunales todo es un proceso, si no tienes como pagar en la auditoría, estás frito Salir de ahí se convierte en un sueño maldito, salir de ahí se convierte en un sueño maldito Hay muchos que buscan echar para adelante, estar rozagante y brillar más que un fuck y un diamante Es un sueño de gangsters, mentalidad de maleante Sonar en el real y ser alguien importante en la vida de maleante No es fácil como la verse en los videos de cantantes gangsters Que piel en vidas, madre piel en tus crías, donde está, que pasó, otra vida que se esfumó ¡Alelón! ¡Rrá! ¡Juta N! ¡Gía! ¡Felico! ¡Una sola cara! ¡Rrá!